Jorge Casas Castañeda, quien fuera un médico brillante y maestro para todos sus estudiantes. Nos ofrece una semblanza su gran amigo, el doctor Rómulo Reaño, quien nos acompaña a través del Zoom. Muy buenas tardes ya. Un agradecimiento a toda la mesa y a la señora, señorita Ana María Herrera por la invitación y la consideración a mi persona para presentar esta ponencia. Podemos resaltar desde la parte americana lo siguiente. Nosotros fuimos compañeros de nuestro querido Jorge desde abril de 1967, cuando entramos a la universidad, en el local antiguo histórico de Belén. Como alumno siempre destacó por ser un buen compañero, muy estudioso, con mucha habilidad, con mucha memoria. Y siempre compartíamos y festejábamos al final de cada paso, de cada examen, todos juntos, un grupo de 8, 10, 12 personas. A veces se sumaban más. En realidad lo festejábamos cada paso, cada examen y al final de cada curso. Como se festeja en un camarín de fútbol, ¿no? Porque en realidad estudiar medicina no es ningún secreto, era todo un reto y cada paso que uno daba realmente lo vivía y lo festejaba. En el año de 1969, en los meses de enero y febrero, compartimos con un grupo de 8, 12 compañeros de promoción de nuestra querida universidad, un largo viaje que nos llevó desde Cerro del Pasco hasta La Paz, Bolivia, y desde Arica, Chile, hasta Lima. En realidad todo el recorrido lo hicimos prácticamente gratis, con mochila al hombro. Mochilero realmente, teníamos en ese momento 19 años, 20 años. Nos alojábamos en los hospitales, en la red de hospitales regionales que había en el país y para eso nos recibían con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque nuestro objetivo era fundamentalmente conocer el interior de nuestro país y la realidad sanitaria. Para eso recabamos, tuvimos la idea de recabar una cuarta recomendación, de presentación, sobre todo más presentación, de nuestro rector de la universidad y nos recibían muy felices ahí, entusiasmados, y en realidad nos permitió a nosotros ganar una experiencia enorme y a nuestro querido Jorge mostrar su espíritu aventurero, colaborativo y obvical y de seguro que reafirmó en todos nosotros la conciencia social. Muy bien, en el posgrado y al salir de la universidad, nuestro querido Jorge fue mostrando a todos nosotros su gran espíritu gregario, convocador, amical y nos reuníamos ya por cualquier motivo, sea un cumpleaños, sea un partido de fútbol, lo que fue para, en su casa o en algún local y compartíamos ahí todos los recuerdos y las vivencias vividas, las vivencias que teníamos ya fuera, en distintos ambientes de nuestro quehacer laboral, en realidad realizado desde salir de la universidad hasta el momento actual, nos estamos prácticamente 50 años ya, ya se imaginan, y justamente donde acostumbramos a acudir recordándolo a nuestro querido Jorge Casas Castañeda y haciendo en su memoria y brindando en su memoria. Bendito sea Dios, Dios lo tenga en su santa gloria y que descansen para nuestro querido maestro y amigo, discípulo y maestro predilecto de nuestra querida universidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Reaño. Seguidamente, continuando con este homenaje, gracias al apoyo de estudiantes que tuvo el doctor Jorge Casas y por iniciativa de la doctora Marcela Juárez, se elaboró un video basado en sus enseñanzas y vivencias durante el tiempo compartido con él. Fui residente del doctor Casas. A mi querido maestro quisiera expresarle estas palabras. Siempre lo he admirado. Gracias por formar parte de mi formación académica como internista. Lo tengo siempre en mi corazón. Gracias por todo. Y conocí al doctor Jorge Casas en el año 1999 durante mi residencia en el hospital Loaiza, rotando en el 1 segundo. Desde que lo conocí, me di cuenta de su gran amor por la enseñanza. Recuerdo las visitas médicas con él donde nos enseñaba de manera muy firme y muy inteligente que todo se centraba en mi paciente. Tuve la gran oportunidad de revisar mis rotaciones como externa, como interna y posteriormente como residente de medicina interna con el doctor Jorge Casas Castañeda. Con mis compañeros de residentado solemos decir que la medicina es antes y después del doctor Casas. Él me enseñó a reconocer el real impacto de nuestras decisiones médicas diarias, el impacto de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, en la vida de nuestros pacientes y en su familia. Soy otro guillenlo que es médico internista. Aunque soy pergrado cayetano también, pues sí conocí a los dos casos en mi última ocasión. De darle uno. Allí fui testigo de primera mano de la lección que le tenían varios estudiantes de la universidad. Estoy y estaré muy agradecido con el doctor Casas. No solo por eso, sino también porque le vio venir algo bueno, incluso antes de que yo lo mismo no me conociera o descubriera como para poder ingresar a trabajar con un médico internista en el minicompavio 1 segundo del hospital Guaya, del cual era jefe en aquel momento del doctor Casas. Recuerdo claramente la frase del doctor Casas, el poder que tiene la educación te permite tocar una vida y cambiar. En todos sus alumnos dejó una huella muy grande. Lo recordamos siempre y siempre trataremos de seguir sus enseñanzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!